¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano TV y estamos, ya les dijimos, hablando con Sebastián Salgado, acaba de regresar de Siria y te queremos preguntar, digamos, Duma, en el marco de Guta Oriental, Duma, que es el lugar que se ha usado como excusa, ¿ahí también se da un poco lo que decías vos de ese tipo de cultura diferente y cómo ha reaccionado ahora el pueblo después que han sido expulsados los terroristas? Sí, el contexto es muy parecido. De hecho, se decía que Duma no podía aguantar muchos días más después de la caída de Guta por su cercanía y por su misma idiosincrasia. Lo cierto es que hay algunos grupos que son desprendimientos, entonces uno se hace cargo, un grupo terrorista con un nombre, se hace cargo de una zona, vamos a decir, y otro de otra. Entonces, quienes se habían rendido, que eran este desprendimiento del Frente al-Nurra, que era conocido como el ejército del Islam, autodenominado, siempre con esos nombres un poco tramposos, ¿no? Hicieron que, de alguna manera, lo que había pasado en Guta era el preludio de lo que podía llegar a pasar en Duma. Lo que pasa es que con el ataque de armas químicas, o digamos, el anuncio del ataque de armas químicas, eso cambió absolutamente toda la ecuación, pero bueno, lo que llama la atención es si había, digamos, la victoria del ejército sirio era inminente sobre ese barrio, ¿qué intención podía llegar a tener el ejército y el gobierno sirio en el uso de armas químicas si no había ninguna necesidad? Nadie que está ganando una guerra puede llegar a tener la intención de hacer ese tipo de acciones. El mismo ejército que deja salir a los terroristas les da un canal de salida cada vez que toman una ciudad. Sí, dos ejemplos claros serían, por ejemplo, a mí me tocó estar en lo que se llamaron los corredores humanitarios, ¿qué era eso? Supuestos acuerdos que hacían con alianza del ejército ruso también y los terroristas, ¿por qué el ejército sirio no podía usar armas de gran calibre contra los terroristas en Guta? Porque tenían de rehenes a los mismos vecinos, ¿sí? Entonces, la gente que estaba ahí no recibía prácticamente, no podía trabajar, no podía hacer prácticamente nada, la comida la administraban esos mismos terroristas, a los hombres les obligaban a cavar todo el día túneles en favor de los terroristas, tenían que llegar a la mañana temprano y ponerse a cavar donde ellos le dijeran. Y sin embargo, cuando se hacen los corredores humanitarios, ellos estaban dispuestos a arriesgar su vida para llegar hacia el resguardo del ejército sirio, ¿sí? Entonces, toda esa gente, a mí, yo que estuve en alguno de esos corredores, nunca nadie me dijo a quién entrevistar, había miles y miles de personas que venían llegando y todos celebrando la vida misma, porque habían dejado su casa, habían dejado sus pertenencias, pero si las familias salían seis y llegaban seis, que en muchos casos llegaban menos, porque había francotiradores del lado de los terroristas que les disparaban por la espalda para que no lleguen al resguardo del ejército sirio, ellos celebraban, digamos, se sentían a salvo una vez que llegaban, digamos, bajo el resguardo del ejército sirio. Eso es otra cosa que hace que pierda sentido esa hipótesis, porque si los habitantes de Duma sintieran que ese asunto de las armas químicas pudiera ser verdad, ellos nunca hubieran corrido en ese sentido y se hubieran recordado. Si dos preguntas, una, ¿cuál es el estado de ánimo de la población al día de hoy, al final, después del bombardeo? Y la segunda, para información general, digamos, hay una Siria de hace cinco o diez años atrás y otra Siria hoy. La diferencia entre una y otra, ¿qué ha pasado? Sí, primero es interesante decir que en la Siria de hace siete años, que decimos en la Siria previa a la guerra, por su desarrollo intelectual del pueblo sirio, por su desarrollo histórico, industrial, ellos creían que era imposible de que les pasara algo parecido a lo que le pasó a Libia, a Irak, ellos no lo creían. Decirle a un sirio hace siete años y medio que les podía pasar o que podían estar viviendo lo que están viviendo hoy, era lo mismo que decírselo a un argentino. Ellos decían, no, es imposible, nosotros tenemos buenas relaciones con todo el mundo, no tenemos ningún problema interno, es un gobierno que respeta absolutamente a todas las minorías, de hecho el gobierno viene de una minoría que son los alaguitas, y entonces no había ninguna excusa, digamos, para invadir Siria. Y una vez que se da el inicio de la guerra contra Siria, nunca una guerra civil, sino una guerra impuesta desde el exterior, hubo algunos años, según me explicaban, donde la gente tenía tanto temor que quedaban como resguardados en sus casas, ¿no? El temor paraliza mucho, pero eso no duró todo el tiempo. Una vez que, sobre todo las generaciones más jóvenes, se dieron cuenta de que en Siria no había ningún lugar seguro, empezaron a tratar de vivir una vida normal, vamos a decir. Entonces empezaron a salir a los cafés, empezaron a volver a las escuelas, sabiendo que eso podía llegar a aumentar el riesgo de vida, pero era una manera como de desafiar a los grupos que estaban invadiendo ese país a través de la cotidianidad misma. Yo fui a algunas escuelas donde, justamente porque dos días antes había caído una bomba de mortero prácticamente en el patio y me interesaba eso, entrevistar a los pibes de la escuela y al maestro y el maestro se siente con la misma responsabilidad que un soldado. Dice, un soldado está en el frente de batalla, pero yo acá tengo las mismas responsabilidades con mis estudiantes porque aunque estén bombardeando morteros, los padres los mandan a la escuela igual, porque las casas tampoco son un lugar seguro. Entonces, si tiene que pasar algo, ellos están dispuestos a dar la vida por su país. Pero en ese accionar de tratar de llevar en la cotidianidad es como una especie de acto heroico que ellos ven y que mantienen hasta hoy. Sebastián, estuviste también muy cerca de Afrin, la localidad que hoy ocupa el ejército turco, otros que bien bailan en la zona, y que masacraron después de una ardua resistencia de las IPG, de los guerrilleros kurdos, pero bueno, hoy está ocupado. No pudiste llegar allí, pero tomaste contacto con los refugiados. Sí, un poco la demora de la visa de periodista para entrar a Siria hizo que llegara como cinco días después, pero Afrin era mi prioridad, porque justamente el ejército turco y las declaraciones de Erdogan hablaban de que iban a invadir. Cuando llegué ya estaba tomada Afrin, la verdad llegué hasta la última línea del ejército sirio, que mantenían como una especie de franja de 4 o 5 kilómetros con las fuerzas del ejército turco, que así y todo, el ejército turco disparaba bombas de mortero al azar como para tratar de mantener distancia. A una nos pegó cerca, para los que no estamos acostumbrados a esa situación de guerra es un poco traumático para la gente que vive ahí, es una cosa tal vez más cotidiana. Pero lo cierto es que se está viviendo en Afrin y se vivió hace menos de un mes una de las situaciones más traumáticas que uno se puede llegar a imaginar y que está invisibilizada. O sea, a veces no tomamos dimensión de que, digamos, lo que pasó el fin de semana pasado es que los Estados Unidos bombardió, vamos a decir, lugares estratégicos del ejército sirio. El ejército turco bombardeó la ciudad de Afrin, donde había solamente civiles, bajo la excusa de querer combatir al IPG, que es la fuerza del grupo armado combatiente del pueblo kurdo en Siria. Entonces, absolutamente todas las víctimas de Afrin son ciudadanos, son chicos, son mujeres que no creían que les podía llegar a pasar. Sabían y entendían que el ejército turco podía entrar en la ciudad, pero ellos no creían que les iban a bombardear la ciudad. Entonces, los hospitales de Afrin, y de eso sí tengo video, bueno, se colmaron de chicos, al igual que las morgues, y ante ese nivel de ensañamiento con la población kurda en Afrin, prácticamente no hubo ningún tipo de respuesta mediática. Y para mi sorpresa, tampoco ningún tipo de respuesta militar por parte del gobierno sirio. Eso también hay que decirlo. Ahí los kurdos decían que si hubiesen tenido alguna especie de apoyo, sobre todo en defensa antiaérea, ellos estaban preparados para resistir el avance del ejército turco, que venía acompañado por el autodenominado ejército libre sirio, que desde hace ocho años ustedes saben que dan conferencias de prensa en Ankara. Pero bueno, ante un bombardeo sobre la población total, no hubo prácticamente resistencia, y el ejército turco entró caminando. Pero una vez más, la población civil fue la que fue masacrada prácticamente, y los refugiados kurdos quedaron prácticamente a su suerte sin ningún tipo de ayuda oficial. Gracias Sebastián Salgado, él es corresponsal de Hispán TV en la Argentina, una cadena realmente excelente, recomendamos verla por internet, porque aquí el gobierno de Macri, como tantos gobiernos derechistas, han imposibilitado que esa cadena esté al alcance de todos y todas. Volvemos la semana que viene con más Resumen Latinoamericano TV. ¡Gracias!